¡Suscríbete al canal! Es que tú dices sincero, pues, gracias a tu público y gracias por la entrevista. Yo antes que me entreviste, ¿quién me va a entrevistar? Quiero saber, pues, te estaba mirando y tú gozas con lo que haces. Sí, claro. Y me encanta. Y además, pareces un filósofo. Y tu nombre es Miguel, de un gran arcángel. Y el tema que me iban a entrevistar, me dijeron el efecto placebo y nocebo. Es como el yin y yang, ¿ya? Es como el cistro y el diáter. Es como la represión que te lleva a la depresión. Si tú reprimes algo, un resorte, un resorte, ¿qué pasa? ¡Reprime! ¡Bum! Sueltas el resorte. O sea, estamos en un tiempo donde tenemos que ser más niños que nunca, tenemos que tener más humor que nunca, que es lo que más cura y lo que más sana, ¿eh? Porque eleva la inmunidad. Cuando hay el rencor, generas tumor, ¿ya? Y ni el efecto nocebo ni el placebo te sirve cuando tú tienes un estado de infraconciencia. La conciencia es lo que llamamos espíritu, es lo mismo. Es la luz. Entonces, la gente más hace cosas inconscientes, ¿ya? Y se sugestiona. Por ejemplo, tu mamá. Miguelito ya sana, 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 Miguelito, ¿no? ¿Cómo es? Sana la mañana, sana... Colita errada... Hay que tener a la mamá. Efecto placebo. Estimulaba dinorfinas, morfinas, endorfinas, oxitocinas. Entonces, por eso que es importante en este tiempo estar bien centrado, como empezaste, centrado, como una allanta que está en el eje, ¿eh? Y aprender de todo y entender de que hay un médico interno. José Luis, hay una cosa muy interesante que tú dices, que es... Hay que tener cuidado con nuestras palabras. Parecen más poderosas de las que son. ¿Por qué uno dice las palabras que son? Es aire, ¿no? Pero en realidad tiene una potencia, una penetrancia en el cerebro y en la inmunidad muy alta. Mira, voy a mencionar un libro que he escrito, Palabras que sanan. La página 115 de la última edición, he puesto cuatro hojas que se puede creer que es sugestión. Yo, pones tu nombre, como el cero, con cuatro hojas. Doctor, me va muy bien con el decreto. Le mando nueve noches al acostarse, leer ese capítulo o ese del libro Palabras que sanan. Uno crea lo que cree, tú recibes lo que dices. Ahora el efecto rebote está más que nunca a flor de piel. Todo rebote, la ley del eco, pues. Claro, claro. Ya, si tú vives hablando de enfermedad, te vas a enfermar. ¿Cómo estás? Ay, jodido, pero contento. Mira, José Luis, ¿qué pasa? O bien o mal. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo veo televisión y tengo un compacto de una hora de noticias nefastas antes de dormir? Ya. O sea, es como que... ¿Sabes qué equivale? Tomar el campeón... ¿Equivale? ¿Equivale? ¿Equivale a un tacutaco con huevo encima a las once de la noche para lo que es para tu hijo? Igualito, vas a hacer un cólico de vesícula, eso es para tu cabeza. Por eso que es bien grave tener mucha luz intensa en la noche, te gana de comer y amaneces mal. ¿Tú qué haces dos horas antes de dormir? ¿Cuál es tu rutina? ¿Qué recomiendas? Un baño caliente. La mañana agua fría y la noche agua caliente para sacar toda la carga estática, para que duermas mejor. Mientras tu cuerpo descansa, todos hacemos un viaje astral. ¿El sueño es un viaje astral? Pero seguro. Tú te preparas para viajar, claro. El baño saca toda la carga estática. Y tratar, tratar en lo posible, bajar la intensidad de la luz una hora antes, para que se vaya produciendo más melatonina. Así como existe este famoso efecto placebo, en la que uno siente que algo le va a curar. Por ejemplo, mi pregunta, pensando en la medicina tradicional, que me pasen la pasada de huevo, o la pasada de cuy. ¿Cuán cierto es eso? ¿Es placebo? Yo he elaborado nueve años, no nueve meses, nueve años en el Hospital del Niño, como profesor de la vida real. Mi campo es la nutrición siempre y la prevención. Yo me iba, notaba mi jefe después, a pasar el huevo, a pasar el alumbre, hasta un papel de periódico. Es como un cassette. A ver, las chicas saben, tú sabes, un cassette quiere borrar la película, ¿qué haces? Sí. Lo desmagnetizas. Eso es biofísica. Y se borra la película. La mano, el imán, es como un imán. Y tenemos un cuerpo, y ahí viene el efecto placebo. Va sobre el cuerpo, le llaman cuerpo bioplasmático. Lo llaman el aura. Sí, el aura. También se llama la piel del alma. Un impacto, un shock, un susto, existe. Entonces, ¿qué hace el huevo? Lo desmagnetiza. O sea, yo voy, estoy viendo la parte científica, a todo lo que es metafísico. Porque la palabra ciencia quiere decir conocer. Cantí gente hemos curado. Le caía, bajaba la fiebre. ¿Cuántos casos? Y imagínate, yo no creo. Un momentito. Hay que decir, no sé, no creo. José Luis, pero, y hay investigaciones que muestran sobre la importancia de creer en tu médico. Qué bueno. O sea, si tú no crees en tu médico, tú sientes que él te está engañando, quiere sacarle plata, o X, o X. Mira, ahora que estamos en cuaresma, Jesús, Jesús, yo te voy a curar. No, toca la puerta que se te abrirá. Tiene que haber esa apertura. O sea, la petición de quererse sanar. Pero claro, eso se llama fe, fe es confianza. ¿Me aguanta? Entonces, esa es la apertura. Tú puedes ir al mar con un dedal, con una taza, depende de tu apertura, la cantidad que recoja esa energía. Entonces, lo que acaba de decir es muy cierto. Y pero la fe en ti también. Ahora, ese efecto placebo, o sea, cuando la gente lo asustan, además al doctor, la gente ve de blanco y se enferma. Pero hay otro grupo que el médico lo tranquiliza, ¿ya? O sea, ahí lo no cebo cuando te da miedo el médico, ¿no? Y pero... Hay investigaciones, por ejemplo, que muestran que si el médico no escucha al paciente, ese momento de cuéntame un poco, qué ha pasado, versus, sí, háblame, te escucho, estás en la computadora, la diferencia es impactante en la capacidad de recuperación. Totalmente, totalmente, ¿ya? Uno recibe lo que emite... O sea, el escuchar al paciente es muy importante. Demasiado importante. Más importante que el paciente... ¿Sabes qué hago yo? ¿Sabes qué hago yo? Le prendo una vela, ¿ya? Le digo, usted me va a escribir, mirando la vela, va a escribir acá, todas sus cóleras, ¿Usted sabe por qué enfermó? Yo no sé, usted sabe en el fondo. Me voy un rato, cinco minutos, y lo dejo ahí. Y llego todo escrito por los dos lados. El fuego, como el inconsciente es atemporal, le hizo aflorar cóleras de su niñez. Oye, ¡guau, su mire, ve! Acá está, pues, vamos a quemar todos sus errores, todos sus cóleras, todos sus... Y lo quemo en la vela. Doctor, ahora puedo respirar, porque está, descargó. Es una catarsis, una psicoterapia práctica, popular. Pero ahí tú no le escuchas, ¿no? O sea, ahí tú dejas que él suene. No, no, espérate. Ya después que leí todo, le doy una pincelada y él comienza a hablar también. Las dos cosas, las dos cosas. Estoy viendo a los dos hemisferios. Por ejemplo, muchas de las estrategias freudianas o lacanianas incluso, en el mundo del psicoanálisis, buscan que la gente hable. Claro. Y que parte de la curación es simplemente que él hable y se escucha a sí mismo, ¿no? Y que uno empieza a reorganizar sus... Es como dormir, ¿no? Más o menos lo mismo, organizar tu cerebro, no tus ideas. Claro, es que mira, tú sabes que la mente es la actividad del cerebro. La mente, le falta un ahí, que miente tu propia mente. Un ahí nomás le falta. Cuando te miente, cuando dejas que la mente haga crecer el ego. Y el ego, el apego. Cuando te quedes dueño de algo o de alguien, perdiste. Y el apego es desamor. ¿De acuerdo? Entonces, primera regla de oro, el desapego. Segunda regla de oro, la inmutabilidad. Y eso se lo hará, ¿cómo? Con la meditación. En los colegios debería haber clase de meditación. No hay ni clase de respiración. Una chiquita, cuando la gente está propensa a la sugestión, a enfermarse. Tú ves su respiración, está acá. Está angustiado. Angustiado quiere decir angosto. Está respirando mal. Lo que pasa es la chica, 10 días de la regla. ¿Qué pasa? Quieren comer chatarras. Gritan a todo el mundo. 90% de mujeres. ¿Qué pasa? Ahí están sugestionadas, pero hay un flujo hormonal. Se llama tensión premenstrual. Se engordan. Se le hagas triste. Se pelean con la pareja. Y están respirando acá. ¿Qué tiene que hacer? Enseñarle a respirar. Uno respira bien cuando duerme. Por eso que cuando va a venir el periodo, ¿qué te pide tu cuerpo? A la chica. No tengo tanto sueño. ¿Y qué pasa si no duermes? Alteras todo. Porque la primera comida del cerebro, ¿cuál es? El oxígeno. Tus neuronas van a estar bien. O sea, tú dices, la clave es la respiración ventral. ¿Cómo respira el que está agonizando? Acá. Igual que el que está peleando. Claro. Te hinchas para lucir más impactante, pero para tener más energía para la pelea. Y te cansas. Un momento de cólera. Es un momento. Exacto. Yo quisiera, antes de terminar, sobre este tema, lo que Diva Chopra, tuve el honor de estar en el centro de Chopra hace poco en California. Diva Chopra en su libro menciona estudios científicos. A ver, un grupo de personas, un centenar de centenarios, de 80 a 90, elaboran un pueblo toda la década del 60. Televisión blanco y negro, películas de Marín Monroy. Entonces, llegan, ellos no sabían. Pero antes del experimento, le hacen pruebas bioquímicas, reflejos, todo, todo. Y luego, oye, estaban en el 60. Regresan a las tres semanas. En 21 días se cambia un hábito, ojo. 21 días cambias un hábito. Deja de quejarte en 21 días y nunca te quejan. Bueno, a los 21 días regresan, le hacen las pruebas. El 90% había rejuvenecido. ¿Eso qué es? Qué maravilla. Ese placebo directo, ¿no? Confirmado. Confirmado. Es interesante lo que nos cuenta José Luis. Mire, o sea, hay tanta información dentro del cerebro de José Luis. O sea, hay tanta data y que combina una cosa con la otra. Mi queridos amigos, noten ustedes el poder que tenemos nosotros para curarnos. Esto no reemplaza al médico, sino contribuye. Es una construcción. O sea, seamos más holísticos. Conozcamos más de todo y seguramente vamos a poder recuperarnos más pronto. Vamos a brindar por... Y disfrutar de la salud. Vamos a brindar por el señor. También. Un efecto placebo.